El Departamento de Policía de Cundinamarca, en desarrollo del nuevo modelo del servicio de policía, presenta el balance de seguridad y convivencia de este fin de semana comprendido entre el 10 y el 13 de mayo. Destacamos que fueron capturadas 45 personas, de estas 41 en flagrancia, las cuales fueron sorprendidas cometiendo diferentes delitos. De la misma manera, cuatro personas a quienes desaparecían. Requerimientos judiciales fueron capturados y dejados a disposición de las autoridades judiciales competentes. Fueron incautadas 12.000 dosis de estupefacientes. Se incautaron seis armas de fuego sin documentos. De la misma manera, se recuperaron tres motocicletas y un vehículo que aparecía hurtado en el sistema de la policía fue recuperado. Se destaca la captura de tres personas en el municipio de Flandes, las cuales transportaban 10 kilos de marihuana al interior de un vehículo. Estas personas fueron sorprendidas por nuestros policías cuando realizaban un puesto de control. Nuestras patrullas del nuevo modelo del servicio de policía realizaron 69 mediaciones en todo el departamento. Más de 17.000 antecedentes fueron solicitados a personas, motocicletas, vehículos, celulares. De la misma manera, 279 llamadas ingresaron a nuestra línea 123, el Día de la Madre. En hechos delictivos, debemos mencionar que en el municipio de Ubaté, en zona rural, una persona de 54 años en una riña agredió a su pareja sentimental con un arma de fuego tipo revólver. Esta persona fue capturada por nuestros policías del nuevo modelo del servicio y la persona lesionada se encuentra recibiendo atención médica. Un caso lamentable se presentó en el municipio de Fusagasugá, donde al interior de una residencia se presentó una riña intrafamiliar. Producto de esta, una persona de 52 años perdió la vida. En este caso, nuestros policías logran la aprehensión de un menor de 17 años y la incautación de un arma blanca. Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad judicial competente y la fiscalía con nuestra policía judicial abocaron la investigación. Invitamos a toda la comunidad para que a través de la línea 123 denuncien cualquier afectación a la seguridad o a la convivencia ciudadana en el departamento de Cundinamarca. La Policía Nacional estaba tras la captura de Donafer Alejandro Lunar Benítez de nacionalidad extranjera. Este sujeto dediquía en una estructura con dos cómplices más mediante la modalidad revirto con arma cortopulsante en puentes peatonales y vías concurridas por ciclistas. Gracias al trabajo de la seccional de tránsito del departamento de Policía Cundinamarca, en el municipio de Choachí, se logra la captura de esta persona con sus cómplices. En momentos antes habían despojado a dos ciclistas profesionales de sus bicicletas. Esta persona está relacionada en un hurto ocurrido en el puente de la calle 80 con la avenida NQS, donde despojaron a un ciudadano de su patineta. Este delincuente fue presentado ante el Fuego de Control de Garantías, quien impuso una medida intramural por los delitos de hurto calificado y hurto agravado. Invitamos a todos los ciudadanos para que denuncien a través de la línea 123 cualquier afectación a la seguridad de la convivencia ciudadana. Yo quiero agradecer infinitamente a la Policía Nacional y en especial a la Policía de Tránsito, quien el día de ayer reaccionó supremamente rápido al hurto del que fuimos víctimas nosotros el día de ayer en el sector del Berjón. La verdad que fue una reacción muy rápida, muy contentos con el trabajo que hizo tanto la Policía de Tránsito como la Policía Nacional.